Buenas damasquinas, aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego. Hoy continuamos en el mapa que jugamos ayer, solo que vamos a jugar de nuevo como la rebelión. Y... ¡Wow! Skywalker, Han Solo... ¿Estos dos tienen que ser un pedo? O sea, técnicamente no se pueden comparar con un Jedi, así que vamos a coger al Jedi. Aunque no es un Jedi con espada. Vale, vamos a... Ah, vale, esto sí, empujón de fuerte. Vale, vamos a coger este. Y bueno, vamos a resarcirnos, ¿no? Vamos a... A vengarnos, ¿no? Porque Luke Skywalker tiene algo de fuerza negativa en su interior, todos lo sabemos. Y vamos a vengar la muerte... O sea, lo que nos hicieron ayer. Si encuentro a los bichos. Vale, fuera, fuera, pringados. Muy bien. Vale, giramos aquí. Vale, otro fuera. ¿Se ha generado...? ¿No se generan? ¿O una vez los matos directamente me dejan coger? No sé. Vale, cogemos estructuritas de estas. Buscamos de nuevo bichos. ¡Bichos! ¡Bichos! Vale. Vale, o sea que Skywalker se puede defender con el botón derecho de los blasters, con lo cual no le hacen nada. Lo cual me gusta bastante. Vamos a ver. Vale, estos son aliados. Los he visto tan blanquitos que pensaba que eran enemigos. De verdad. Vale. Vale. Venga, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estaban por aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Veis? Ellos solo se matan. O sea, yo no les hago nada. Soy buena gente. Sí, lo vuelvo. A ver. Uno. Toma ya. Vale. Recogemos piecitas. Recogemos piecitas. Esto es aliado. Ok. Quieto. Vale. Otro que se ha matado el solo. Muy bien. Giremos aquí. Y... ¡Pah! Acidentalmente, lógicamente... O sea, se ha muerto de muerte natural. Naturalmente, si te atraviesan con una espada de láser, mueres. O sea, son las cosas que pasan aquí en estos juegos. Vale. Tenemos 41 de vida. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos. Vale. Ya estamos recuperados. Muy bien. Vamos a por los enemigos. Y otro que va a morir así de muerte natural. Otro más. Tengo que probar el 2 a ver qué es. Aunque me parece que es lanzar la espada. ¿Tiene toda la pinta? No. ¿Y el 3? Vale. O sea, son poderes que a mí no me llaman mucho la atención. Vale. Estos son aliados. Bien. Vamos a saco. ¿Dónde están los enemigos? Necesitamos más enemigos. ¡Quiero más enemigos! ¡Enemigos! ¡Waah! El odio lleva al lado oscuro. Vale. De nuevo enemigos por aquí. Ahí. Muy bien. Otra fuera. ¡Puah! Pues este héroe está cargado de... ¡Uh! De negatividad. Vale. Dos. Muy bien. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Que nos están dando pa'l pelo, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Nos están atacando por todos lados, me parece a mí, ¿eh? De hecho ha muerto. Vale. Que teníamos un pringado en la espalda. Estaba intentando buscar en el mapa a ver dónde estaba el objetivo de cura. Que lo acabo de encontrar. Está allí. Vale. Vamos a ir acercándonos. Y... Vale. O sea, el mapa este está bastante complicado, ¿eh? Todo se ha dicho. Genial. ¿Muere? Muy bien. Estos son aliados. Ok. 55. Vamos a curarnos. O sea, no nos interesa estar demasiado... Con demasiada poca vida. ¿Vale? De paso de curarnos. Ahí estamos. Cogemos y saltamos esto. Y... ¡Pah! No sé qué leche se ha apoyado en la mierda esta, pero aquí de descansar nada, ¿eh, colega? Que tú eres del imperio y del imperio no puedes estar descansando. ¿Vale? Otro fuera. Muy bien. Otro fuera. Y... Cuidado, cuidado, cuidado. Corre. Corre. Ahí estamos. El 3. Uh. Fuera. Vale. Mierda, 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 mierda. Oye, este... Corre a tu pastilla, ¿eh? Vale. 48 de vida. O sea, 49. Vamos a buscar otra vez el... Mira, 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 mira. ¿Vale? Que vamos a buscar otra vez el... ¿La cura? ¿Dónde está la cura? No lo veo. No veo la cura, tío. ¿Dónde está mi soldado? Ostras, que... Vale, ahora me entiendo de que está esto aquí. Eso es la nave de Jabalhat. Vale. Acabo de ver la cura. ¿Dónde está? ¿Estos son aliados o son enemigos? Parecen aliados. De hecho, creo que los enemigos están protegiendo el sitio donde yo me curaría. Que parece que es ahí arriba. Venga, sube. ¿Dónde le eche está la cura? Ahí abajo. Vale. Están... Las ponen en sitios raras. Es una putada. O sea, es mucho más fácil no ser héroe, la verdad. Todo se ha dicho. Vamos ganando de todas maneras, ¿eh? Pero es mucho más fácil no ser héroe. Nos falta un puntito que vamos a coger ahora y habremos ganado. Vale. Es mucho más fácil no ser héroe porque los soldaditos, si no les atacan en determinada... O sea, durante un determinado tiempo se reviven solos, se curan solos, me refiero. En cambio, este personaje se tiene que ir a un punto de curación, con lo cual es un poco más complicado. Es verdad que es más fuerte, pero si empiezan a lanzar a muchos enemigos se hace más complicado. Disparos a la cabeza, lógicamente. No sé de dónde han sacado que he hecho dos disparos a la cabeza. En ningún momento creo haber disparado. Enemigos derrotados 34. Y vidas gastadas 1 porque nos han matado una vez. Así que espero que os haya gustado el gameplay de hoy y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino!